Ahí we go ¿Quién? Cerrado ¿Quién es el barrio? ¡Todo! 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 ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Amiguitos! ¡Buenos amigotes! Nos encontramos acá en los Cabezas de la Florida Específicamente Spanish Harbor Ahora mismo están los camioncitos, camionzotes Saliendo el sol, como estás viendo, pueden amanecer Y transmitiendo en vivo todo color por ahí Entonces nada, amigos, voy a enseñarles ahora Ya tengo montado esa vara Que es una... esta Road BPR Que tengo un Pen Authority 7500 Y tengo un Lachi puesto Y tengo Pinfish y tengo Camarones Entonces ahora vamos a estar preparando esta vara chernera Que tengo puesto un Pen Faton Con la vara, esto es un... Un 40 o 50 litros Estoy para sacar su hora de la vara Les voy a enseñar la red lo que utilizo Como monto el Pinfish Y así tienen una idea Como es la red lo que hago Y a mí me gusta mucho O sea, siempre dejar uno en medio de la corriente Porque tú no sabes algo de pasar Y otro en los bajos ahí Hay varios amigos Ahora están fuera por el medio del puente Estuvieron... Sintieron unas cositas, una cosota Entonces aquí Vamos a estar preparando, amiguitos míos A la chachara, a la chachara, Raúl Y vamos a lo que vamos, mira Entonces... Tengo el nylon De nuestra vara Raúl Raúl Para que espérame Yo no te dije Aquí estamos Este es nylon Nuestra vara Estoy usando una plomada de 2 onzas Es lo que estoy utilizando Una plomada de 2 onzas Porque no es más que eso Y... Venimos a montar un quita-huelta regular Que aguante unas 50... De 50 a 100 libras Lo que recomiendo quita-huelta Entonces... Esto es reina de oliva de 5 Aquí esto es... Lo que salga Se va Entonces... Espérate... Mira cómo va el huequito Ahí está Y aquí ya tenemos... ¿Ves? Nuestro arreglito Arreglito Vamos a ir para acá Para que me vean más Entonces... Aquí tenemos montado Esto es... Esto es los vectores Tengo montado, ¿ves? Mira la distancia Aguantamos aquí Abrimos completo nuestra mano Lo tengo acá a una mano Y en este caso, ¿ves? Tiene un poquito más Que aquí Ahí o aquí Entonces... Víctor Hook Lo tengo montado Vamos a estar montando Ahora la carnada Saludito, saludito Gracias a toda esa gente conectada Muchísimas gracias Entonces... En un montado por ahí Ahora vamos a buscar nuestro pinfish Vamos a estar montándolo Que el amanecer aquí siempre es bueno Entonces... Vamos a montar el pinfish Mira... Para que vean Porque queremos que navee un poquito Y así... Lo vamos a estar haciendo Vamos para acá Regérate que nos enredamos por aquí Aquí no necesito caer muy lejos Aquí necesito estar debajo de las... De las columnas Como esta, por ejemplo Es lo que necesito es que esté la... Nuestra carnal Que aquí... En los bajos... Ahí siempre... Se agarra... Ve... Esta la tengo desplazada un poquito para allá Y aquí tengo... Eh... En el bajo... Ve... Como estás viendo aquí... Ahí la tengo tirada... O sea... Dejamos descansar nuestra barra... Un rayacito para acá... A abajo... Cuando ha salido... Como rayada... El nail... El suelo cuando deja... Cuando deja el nail... Mira lo que pasa... Un minuto mío... Se ha salido... Ha soltado un poco... Y se soltó el nido de pájaro... Vamos ahora arreglar esto un poquito... A lavarse yo... Y ya... Así yo... Andes y pica pica... Eso lo que pasa... Cuando estamos pescando... En mucha profundidad... Un fish... Ahí el bivito... Y el bivote... Ponemos... La chicharra... Un mintercio... Entonces... Ahí la ponemos... Raúl, Raúl... Que es importante... Raúl, Raúl... Pues después me llamo... Aquí lo tengo por abajo... Lo tengo aquí... Y estamos a la espera... De que así... Nos salga... Nuestro pez... Ya tenemos... Como siempre... Un tercio... De respecto a la vara... Una puesta aquí... La otra aquí... Esperando que salga... Así que nada... Que esperar... Y como siempre... Si Dios quiere... Y usted no es suerte... Agarremos pescado... Mantente... Sintonizado... Ébrico... Ébrico... Lo hacen un grupo... Un grupo... No... Que clase de cubeta... Papo... Miren eso... La primera de la mañana... Vamos que vamos bien... Vamos bien... La primerita... La primerota... Raúl, Raúl... Para que después... Miren... Mira... Envío de todo color... Amí... Envío de todo color... Buena cubeta... Buena cubeta... Buena cubeta... Era... Buena cubeta... Y que cubeta esta... Vamos a buscar para medirla... Vamos... La envemos roba...! No nos La envemos roba... Carola... Prov ensure... La envemos roba... Pues la envemos... Es vuelta... Esla ya... cerrado quince pulgadas 0 15 pulgadas aquí es 10 muy buen ejemplo, esto esta violento, violento no esta nada percibible pero esta fuera de medida, gracias gracias muchísimas gracias, gracias chiquitita chiquitota, esta fuera de medida mediota y tenemos que liberarla, retornarla al agua amiguito mío para el agua se va, buen ronco, sabía que era algo bueno, estaba comiendo duro ronco mío mío, ronco blanco, muy grande para tirarlo vivo vamos, esta violento otro ronco más ronco y más ronco otro ronco más a donde le pica pica como indiferente esta chiquita pero nos vamos entreteniendo con el amiguito mío, nos vamos entreteniendo vamos saliendo, chiquita tiene que tener 10 pulgadas pero sentí bastante comida ahí va a ponerle a la cabeza para el amiguito mío, para el amiguito mío, para el amiguito mío, para el amiguito mío vamos con placer a los señores amigos, vamos con el camarón por la cabeza me lo pongo por la cola pero vamos con placer a los amigos para la cabecita cabezota se pone por el tarrito este que estás viendo aquí, es donde se pone para no dañarlo, para no matarlo ahí está mira amigo mío aquí está, con la cabecita a la cabezota, es muy importante para no dañarlos siempre por la cosita esa que se pone vamos a ver para complacer a la cabeza así y todo el camarón vivo vamos a operar ahora vamos a operar ahora y se lo han llevado por eso yo lo monto con la cola oh epa barquito 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 en la cima aquí el otro barco, el poder de medida en el límite en el límite es casi algo el torre el torre es aún está fácil el torre es tradicional es importante el torre es perfecto No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Aarguito que agude! ¡Vale que está! Venía de 8 Ya es un chubo que hay que ir. No hay que ir. Es un chubo que hay que ir. ¡Vamos! ¡Vamos! Otras pequeñas mas Están saliendo ya pequeñas ¡Ah y se fue! Jackerville Es de nuevo Está en contra la corriente Rau, Rau Ahora sí Entonces, estamos acá en Spanish Halfway Vamos a estar lanzando con calamar, Rau, Rau Entonces, tenemos un suelo Un suelo circular de la marca Vector Hawk número 2 Vamos a estar tirando un calamar, calamar soto Entonces, eso es lo que vamos a estar haciendo Montando, aquí lo tenemos Barris en sí Vamos a estar tirando un calamar Como vean, estamos agarrando snapper lane En el borde Y necesitábamos Reynales gordo Un 40 o 50, que con el fino que hay que tirar No los pica Entonces, aquí vamos a estar lanzando Precisamente una brasa Un quita vueltas Voy a guardar unas 50 A 70 libras No hace falta más Este es un reynales gordo de 40 libras Lo tengo puesto tirado Estoy pegando la barra como siempre Ya que tengo puesto un Un calamar Y un pinfish rio Se pasa que una especie La vamos a estar agarrando Ahí estoy agarrando La pinza, el mejor aliado pescador Entonces, hemos estado usando Estamos usando este Este reynales gordo Que lo hay en el río Hooker Lo hay El que estamos utilizando Y estamos montando Precisamente una onza Y aquí Estamos tirando con la barra Liviana Que tengo por acá Montamos el plumito Una onza Oficialmente Una onza Vamos a ver que No? Así sencillo Ya lo tenemos Ya lo tenemos Fijamos Y Ya lo tenemos preparado Una onza Entonces Vamos a estar montando El calamar el amigo por la esquina que están viendo ha sacado un muy buen ejemplar por ahí le faltaba unas pulgadas pero bueno la pasada del rato estaba bueno entonces tengo uno tirado por allá vamos a buscar a cómo va la hora de aquí el tiro para que salga esa es la cosa aflojamos y la anilla la anilla está aquí en el muro, no hayan aflojado y ahí tenemos un pinfish tirado y ahí tenemos en la otra tenemos otro canal más puerto así que nada espera que salga así que es el principio básico vamos a lanzar porque aquí la nueva que se ve la corriente no tan largo como siempre hacemos pero se mete una brasa o menos una brasa para poder estar lanzando así que tal que seguir bueno esto ha sido la jornada por hoy estuvimos acá en español estuvimos para acá el secreto estuvimos tirando acá arriba cuando la corriente estaba del golfo de méxico para el atlántico pudimos agarrar en la en la barra de star road con el carrete phantom y pudimos estar agarrando esa agüerita que estaba en ese época está bastante buena estuve utilizando la la fmp feature por allá con la línea directa y fue candela y pica pica me veo una pica que para que esto se tuvo que retornar a a mí en authority que tiene una línea más gruesa con mi barra de star road entonces así pudimos estar preparando tirando por ahí agarrando por allá eso fue toda una locura suceso y fue como cinco o diez minutos que vieron el vídeo que se tiene sacar y sacar entonces ahí con camarón vivo estaban comiendo a la pared pero legalmente pues a cada una cogí como 45 que estaban en medida pero vamos a retornar la con la con un poquito más grande estuvieron viendo a los amigos aquí más o menos fueron muchos ronquitos tienen sacando estuve con la corriente probando un rato y ya entonces fue tirando con calamar yo tirando un calamar estuve tirando con los pinfish y nada estuve pasando un rato con varios amigos que nos encontramos por acá saludando estuvimos en un poco de transmisión en vivo así que nada amiguitos míos con todo el día si tienes más gente por la calle de chance ya te llega a pegar las piedras a la pared donde la corriente está del atlántico algo fue méxico tira le pegaba la pared hasta los pájaros o por ahí tírale por ahí que pegar la pared hay pecesitos procesos y puedes hacer el día de pesca que esto estaba aquí triste en la esquina estuvo saliendo un amigo por ahí mismo peor en el borde también pero un moto snapper o un pago criollo que él lo liberó entonces raúl raúl después nos pedimos acá de spanish harbour estamos cubriendo el visor que esto está candela y pica pica se le quiere un montón como siempre me vean un puente tal vez me vean una convicción saluda pasa que raúl raúl grita pero no muere que dios me lo bendiga y nos vemos en el próximo vídeo dale candela y pica pica